No sigas estos hábitos saludables y volverás al fracaso. Hábito 1. Alimentación balanceada. El primer hábito es una alimentación balanceada. Apunta a consumir una variedad de alimentos frescos y nutrientes esenciales. No olvides incluir frutas y verduras en cada comida. Hábito 2. Actividad física regular. El segundo hábito es la actividad física regular. Dedica al menos 30 minutos al día a mover tu cuerpo. Puedes caminar, hacer ejercicios en casa o practicar tu deporte favorito. El movimiento es vida. Hábito 3. Descanso y sueño adecuados. El tercer hábito es el descanso y el sueño adecuados. Establece una rutina de sueño regular y asegúrate de descansar lo suficiente. Tu cuerpo y mente lo agradecerán. Hábito 4. Hidratación constante. El cuarto hábito es la hidratación constante. Beber suficiente agua a lo largo del día es esencial para mantener tu cuerpo en buen estado. No olvides llevar tu botella de agua contigo. Hábito 5. Cuidado mental y emocional. Por último, pero no menos importante, está el cuidado mental y emocional. Tómate un tiempo para relajarte, practicar la gratitud y hacer actividades que te hagan feliz. Tu bienestar emocional es primordial.